¿Qué valoraciones hacéis de este partido? Antes del descanso, así que estoy feliz que hemos acabado así, fuerte y hasta el final Luego se os ha visto tranquilas con un juego entre líneas, habéis jugado muy por el medio Habéis visto cómo jugaban por la banda las chicas en frente, el canoe ¿Cómo habéis conseguido reponeros? Porque habéis ganado durante todo el partido ¿Crees que ha sido fácil ganar este partido? No, no, partidos así en división de honor nunca son fáciles Siempre tienes que venir preparadas, con ganas, concentradas, no sé si se dice así Pero no ha sido fácil, pero hemos trabajado todo el rato y al final nos ha salido bien Porque, bueno, por prepararnos También se os ha visto que sois muy tácticas, jugáis mucho a hacer muchas faltas ¿Crees que eso ha sido lo indicado para el partido de hoy? ¿Crees que podríais haber jugado de otra manera? Yo creo que ha sido lo mejor para el ataque de este equipo Muy bien, y por último, te queremos preguntar también sobre el puesto que ocupáis ahora en la tabla Que ahora estáis a 5 puntos del play-off, que el Terraza tiene 21 puntos y vosotros tenéis 16 ¿Veis posible esa llegada a los play-offs? Los play-offs Los cuatro primeros Ah, pues siempre es el objetivo O sea, siempre, cada día intentamos mejorar Pero obviamente nuestra liga es una liga súper fuerte Que hay equipos súper fuertes O sea, vamos a trabajar para ser lo mejor que podemos Pero al final, como sale, a ver Bueno, la verdad que teníamos muchas ganas de ganar ya un partido Pero no ha sido el caso Pero bueno, yo creo que ya llegará Tenemos que ir con calma Y jugar mejor Aprovechar a los hombres de más, sobre todo Que es en lo que más estamos fallando Y jugar más en equipo Sobre todo, en la primera parte, antes del descanso Se ha visto que intentabais jugar mucho por banda ¿Era ese el estilo de juego que queríais llevar a cabo hoy? A ver, siempre intentamos jugar en equipo No buscar a jugadoras en especial Así que era eso Jugar en equipo Y buscar a la boya Intentar meter a los hombres de más Y ya está Precisamente te quería Te quería preguntar si quizá Incidiendo en ese juego por banda Quizá ha habido demasiada posesión Y quizá menos valentía para tirar Sí, sí, sí Es algo que no Sí, que tenemos que mejorar Y por último, Marta Es una plantilla joven, sin duda Recién ascendida Poca experiencia ¿Qué tiene que mejorar el canoe para salir de esa posición? Yo creo que las ganas de meter gol Querer ganar Bueno, o sea, tenemos muchas ganas de ganar Pero creo que hay que tener más cabeza Y seguir jugando Y a ver cuando llega la primera victoria Pues depende del juego O sea, del contrincante Evaluamos el contrincante A ver, o sea, qué es lo que vamos a jugar Si vamos a jugar más con la boya Si vamos a jugar más de tiradores A veces sí ayudan mucho a la boya Pues movemos mucho de arriba Hacemos entradas O sea, tenemos muchas tácticas ofensivas Pero nada Bueno, y habíamos hablado de ataque Ahora de defensa Se os ha visto que sois muy tácticas Hacéis muchas más faltas Intentéis controlar más el balón Que no pase ninguna Se ha visto muchísimo en la tercera y en la cuarta parte Que estabais cubriendo muy bien los pases Que aparte de la portera Que también ha hecho un muy buen partido Cubríais muy bien los disparos ¿Así es como jugáis? ¿O es lo que os ha pedido el míster Para finiquitar el partido? Bueno, este contra este equipo Es lo que, pues, no iba a funcionar mejor Así que fue lo que practicamos durante la semana Y pues lo aplicamos aquí en el juego Y pues nos funcionó de maravilla Como digo yo O sea, la defensa para mí fue espectacular Pues sí, aunque chutemos bastante Nos faltan esas ganas de querer meter el gol Porque chutamos y a veces no tenemos esa sensación De si lo estamos haciendo bien o no Entonces yo creo que sí que Necesitamos tener esa confianza todas De que, pues, podemos hacerlo Y tenemos que intentarlo Por último, Irene Es una plantilla joven, desde luego Con poca experiencia ¿Qué le falta al Real Canoe para salir de esa situación? Pues lo que estaba diciendo antes Sobre todo confianza Y creer cada una en nosotras mismas Porque aunque seamos una plantilla joven Tenemos buen equipo Y creo que la siguiente vuelta se nos va a dar mejor Perfecto, Irene, muchas gracias No No No